Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! El 25 de abril y estamos celebrando el cumpleaños de María José En tus 15 años, esta serenata de parte de tus abuelitos Que te quieren y te aprecian con todo el corazón Disfruta la canción de Mariachi Juvenil Primera Clase Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti ¡Mario José! ¡Mario José! ¡El aplauso es muy bonito! ¡Mario José! ¡Mario José! ¡Mario José! ¡Mario José! Esta abuelita se le anda con mucho amor De parte de tus abuelitos Mil, mil bendiciones Y bueno, vamos con eso para que me acompañe Entonces con las palmitas Y eso que dice Así A ver todos, palmas, palmas, palmas Cha, 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 cha Cha, cha Cha, cha, cha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los sueños van cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Que bendita Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Que de vos besos Que bendita Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale a mí Que los sueños van cumplir ¡Arriba, riba, riba, riba! ¡Feliz! Hacemos dos en esta reunión ¡Feliz! 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 ¡Felicitaciones! ¡Que cumpla mucho más! ¡Felicitaciones! Los papás y los abuelitos, por favor, que se me le hagan allá a ver a la niña, por favor. Estas fotografías que estamos tomando a continuación. Se las vamos a presentar al final del servicio, por si de pronto están interesados en comprarlas. Se las vamos a dar con un porta retrato, por si les interesa. Se van alistando todos los familiares, por favor, ponen la última foto. Ahí ya. Eso. Y se alistan todos, por favor, para que pasen al frente. Sí, sí, si quieren que estén ahí y nos acompañen los que más pueden hacer. ¿O te lo haría acá mejor? Sí. Sí, yo creo que queda mejor lo que pasa en el lado. Bueno, y nos acomodamos, si quieren todos allá, nos acomodamos todos para la fotito, mirando aquí, por favor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ven, Jero, aquí! ¡Jello! ¡Jello! ¡Jello, que pasen las fotos! ¡Jello, dónde está Jello! ¡Jello! ¡Jello, que pasen las fotos! ¿Y quién da suenaste para la foto? ¡Jello! con la lasaña con la lasaña no importa ¿voy lasaña? yo voy ¿listo? nos acomodamos por favor y miramos acá a la chica de negro por favor mirando a la chica de negro por favor mirando acá uno, dos y listo bueno y fuerte el aplauso a Melino para María José seguimos de canciones bien especiales si quieres quedarte ahí preciosa no te preocupes bueno y continuamos con bonitas canciones por aquí y para todos ustedes en especial para María José yo creo que a todos los hombres les va a pasar un buenísimo si se la saben todos ¿cómo dice? es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más hermosa es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita Cuando no vengo a querer Mi hija, mi hija, mi hija Ay, mi hija, córrese ¡Morita! Y el aplauso muy fuerte que sea para ella, eso sí Continuamos con varias canciones, pero antes María José Algunas palabritas que quieras decir A tus papás, a tus abuelitos, a toda tu familia Pues que gracias a todos por venir Y... Nada Por acompañarme Y siempre quererme Gracias Bueno, ¿y quién de los abuelitos o los papás? No todos al mismo tiempo, por favor El abuelo El abuelo Las palabritas del abuelo Pero bueno, muy contento de poderle celebrar sus primeros 15 años a mi única nieta Y pues, ojalá que no vaya a ser este el último cumpleaños Que le podamos celebrar muchos, pero muchos años más Y para que estemos todos juntos Pues porque yo no sé hasta cuándo te iré a acompañar Pero mi deseo es seguir por muchos años acompañándolos a todos No solamente a ti, sino a todos Dios la bendiga Muchas bendiciones Bueno, y esa es la generación para ti, preciosa Y pensar que te cargaba en mis brazos del día de ayer Tan rápido ya quince años, no puedes ser Tan por alto de la arena Que me has traído Y me has traído Y me has traído Y me has traído Y me has traído Como si jamás te me mancharás Ojalá pudiese pedirte que te ame Por favor no crezcas más Porque hoy en día se me haces Yo te esperaba y veía el cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna en el aire perfil contigo, ven Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus pierdes y las fuentes, bateando en la oscuridad Si no, no cuesta no, con los ojitos húmedos Debería ganar tu espada, si no, no cuesta no No te esperaba y veía el cuerpo crecer No te esperaba y veía el cuerpo crecer Y el libre de tu voz, muerta de miedo No te esperaba y veía el cuerpo crecer No te esperaba y veía el cuerpo crecer Mientras ya te amas Y cuáles aplausos Bueno, pues yo seguí esta bonita canción también para ti De parte de tus papás, de tus abuelos Y bueno, también de toda la familia que te acompaña La noche de hoy es la otra canción Esa es la otra canción Esa es la otra canción La cosa que te inventé La cosa que inventé Para recordar vivir Y a mi casa regresar Es una mágica princesa Con pijamas y con tres Que me parezca en ese amor Me he dado cuenta que sobreviví Y con solo una sorrisas Puedes todo conseguir De corazón me has vuelto dueña Y me alegras las ciencias Por su alegría me gustan En el gimnasio de ti Haciendo a ti Allá, allá, ahí Y si Te atirás de casa Si tu esposa me das un pedazo de mi vida que jamás no serás Que en tu santo creeré tantas cosas Que en tu casa y santo amor, tanta creación Que enseñarte cada día tu importancia y tu valor Y de mirarte en mi corazón Para que a mí te quisiera detener Muy bien, continuemos con bonitas canciones Este bonito homenaje para ti como se lo merece la princesa Y eso me dice muchachos Gracias Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni verso de una prosa Quizás como una rosa me lo pueda decir Sabes una cosa No sé si cuando llegas de la mente Mi razón se puso en todo Y de mirarte una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida me lo pongo en la verdad No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y de mirarte un cielo Un poquito que sentí Un poquito que sentí Un poquito que conocí Sabes 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 Levantes aplausos muy lindos. Bueno, seguimos con canciones muy lindas. Oye, ¿dónde están los lindos de papito? El abuelito que me va a hacer de bailar. Sáquemelo a bailar, por favor. Sáquemelo a bailar. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti. Cumples 15 años, mi niña, que los cumplas muy feliz. Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez. Y tampoco a estos ropitos, nos quita un piso crecer. Me acompaña tus brazos albita. Ya, ya. Hace 15 años, mi niña, nos alegras de alacés. Nos alegras a todos. Empezas a ser mujer, tengas otras altas cosas. Tu mariosito, niñez. Pero esperabas a su usar. Tú ya querías crecer. Tú ya querías crecer. Vanitas, van. Cha, 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 cha. Ay, mi niña, mi niña, hoy me quito. Hace 15 años, mi niña, nos alegras de alacés. Hoy nos alegras de a todos. Empezas a ser mujer, tengas otras tantas cosas. Tu mariosito, niñez. Pero esperabas a su usar. Tú ya querías crecer. ¡Ey, tu niña! Mando, manos, ojos, bolitas. Suelta, suelta. Cha, 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 cha. ¿Qué? A ver, me suelta de arriba. Arriba, arriba, arriba. Ay, pero que más brazos. No, 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 no. A ver, me acostumbrame de puntos, puntos, puntos. Cha, 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 cha. Eso. Puntos, puntos, puntos. No, 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 no. Ay, ay, eso. Puntos, 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 puntos. No, 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 no. No, 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 doble. Ay, eso. Puntos, 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 puntos. Y tu de los pies al otro bien, no, 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 no. Si, una vez, me loụcime loco. Que me la palabra lenta prende. Por un horario de las calles del mar. El marichirón quiere bailar, el marichirón quiere bailar, la cual viva, chan, chan, chan. Quiere bailar, pero lo hay parejas, quiere bailar, pero no la segan. El marichirón quiere tomar, el marichirón quiere tomar. Quiere tomar, pero lo hay de gilas, quiere tomar, pero no se rora. ¡Chan, chan, 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 chan! Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando, ¿y qué quieres si me apago? Es eso, es el vibrato, quebranto un poco loco Bueno, ahora vamos con el zapateo que indicaron Estilo sobre el show de primera clase Y me van a acompañar todos con las mamitas Todos, vamos, 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 cha, 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 cha Y así estoy cerrado, quebranto un poco loco ¡Gracias! 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 ¿Qué bonitas esta vida? ¡Qué bonitas esta vida! ¡Mujeras divinas! Es la mujer, mátalas. Pince Primaveras... ¿Cuál? no se pasa el tiempo de la canción y ya no vamos a cantar 15 primaveras 15 primaveras 15 primaveras 15 primaveras 15 primaveras ok con esa vuelta canción nos despedimos entonces y esto que dice así no se pasa el tiempo de la canción 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 es y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Publash